¡Hola chicos! Bienvenidos a Novelas Turcas 24. Yo soy Alicia y soy una artista voz en off. Estoy aquí para traerte lo mejor en últimas noticias del drama más grande del mundo de la industria del drama turco. El contenido tiene que ver con los actores turcos. Lo que más compartimos es la vida de la estrella turca, los 10 mejores videos de chismes del mundo del espectáculo, noticias de entretenimiento y mucho más. También este canal sigue actualizándose sobre noticias de celebridades en todo el mundo. Les presentaré los acontecimientos recientes y eventos de tus celebridades favoritas, así que estén atentos conmigo para las actualizaciones.